Tutorial número 2 programación de una matriz de led tipo módulo fc16 programación de los módulos tipo fc16 empleando la librería md parola contenido de este video tutorial se explicará el montaje el uso de la librería y se hará un ejemplo práctico de programación en esta diapositiva se muestra el diagrama de montaje este montaje consiste en una conexión empleando el puerto de spi para este ejemplo una placa arduino 1 sobre el enlace de simulación se deja se muestra allí se hizo una simulación con godwin y también en los comentarios de este vídeo tutorial se deja el enlace directo iniciamos incluyendo las librerías que ya están instaladas estas son m de parola y m de max 72 xx aquí nos enfocaremos más en m de parola sobre la documentación de esta librería se va a dejar en la descripción de este vídeo tutorial definimos el tipo de hardware que se va a emplear hay muchos tipos de hardware que manejan matrices de leds que son compatibles con la librería m de parola aquí se va a definir un módulo que es de los más fáciles de encontrar en el mercado que es del tipo fc 16 que es el que se está empleando aquí para este ejemplo entonces hacemos esta definición donde indicamos que hardware se va a emplear y esto es importante porque esto permite saber cómo el software o la librería va a interactuar o cómo están las conexiones o la distribución del manejo de esta matriz de leds entonces es importante hacer una acertada definición del tipo de hardware que se está empleando a continuación definimos cuántos bloquecitos o cuántas matrices se tienen interconectadas de forma serial o en cascada aquí tenemos 44 módulos y es importante indicar cuál es la cantidad o el máximo módulos que están se utilizando ya que dependiendo de esto la librería hace un manejo inteligente de para mostrar mensajes para hacer scrolling para hacer varios efectos en estas matrices entonces aquí se indica que son 44 como máximo que tienen allí es importante recalcar que estas matrices son ampliables y se pueden colocar muchísimas matrices en serie de manera que se pueda tener un despliegue más amplio para mensajes con más palabras y así sucesivamente para este ejemplo pues con cuatro bloques que tenemos bastará continuamos con la definición de los terminales de comunicación aunque ya es por defecto por defecto arduino 1 nos indica que la señal de reloj que es el 13 el de entrada de datos 11 y 10 el de selección de chip o chip celica dependiendo del de la placa microcontrolora que se vaya a emplear pues cambia este tipo de configuración entonces es importante saber cómo se van a conectar estos pines dependiendo del hardware explorando un poco el pin out para el protocolo SPI se hacen las definiciones de manera que con las definiciones sea fácil adecuar este código para otros tipos de hardware que puede ser un SP32 o cualquier otro microcontrolador a continuación vamos a declarar un objeto para manejar la matriz de leds entonces este procedimiento se hace se llama hacer una instanciación de un objeto de la clase m de parola es como si fuéramos a crear una variable es muy parecido a declarar una variable colocamos el nombre de la clase esta clase se llama m de parola y a continuación cómo se va a llamar el objeto vamos a declarar un objeto que se llame matriz entonces este objeto es una representación en software del hardware que estamos empleando que es este este módulo de matrices de 8 por 8 leds a continuación lo que se está haciendo es inicializar unos parámetros de construcción para nuestra matriz entonces estos parámetros que son el tipo de hardware a continuación sigue el terminal de habilitación de la matriz el chip select y como tercer parámetro es el número de matrices que se van a manejar entonces en este caso pues son las cuatro entonces aquí hemos colocado los parámetros de inicialización de nuestro objeto matriz que es una extracción en software del hardware que estamos manejando estos parámetros de inicialización estos parámetros de inicialización son importantes porque permiten definir las características del hardware que se esté empleando y pueden variar según pues el montaje número de matrices etcétera varios parámetros que se tengan para el hardware que estamos describiendo por medio de este software entonces una vez que tenemos nuestro objeto podemos invocar funciones o métodos de este objeto entonces tenemos en el setup en la configuración la función o método MEGIN que es la que inicia la operación de la matriz a la cual ya le hemos dado los parámetros iniciales de configuración vamos a llamar otra función o otro método que es el de limpiar la matriz muchas veces cuando se están haciendo pruebas pueden quedar residuos o leds no deseados iluminados dentro de los registros de almacenamiento del controlador o del integrado que maneja estas matrices de leds entonces es muy conveniente en el setup limpiar la matriz antes de iniciar el ciclo principal vamos a hacer algo básico que es el típico mensaje de bienvenida el hola mundo como tenemos una matriz de solamente cuatro tenemos un módulo con solo cuatro matrices entonces vamos a hacer solamente un hola en los comentarios se va a dejar también el enlace para que se puedan explorar todas las funciones o métodos que se disponen con esta librería MD Parola vamos a compilar y a descargar este ejemplo se amplía un poco la consola para que se pueda ver el resultado de la compilación y de que este haya sido exitoso y podemos ver el mensaje hola ya desplegado en la matriz finalmente vamos a ver algo relacionado con las definiciones entonces vamos a los parámetros de inicialización y vamos a reemplazarlos directamente por los valores de configuración entonces el tipo de hardware lo vamos a reemplazar directamente por el valor FC16HW el pin CS directamente por el valor de 10 y el max matrices por 4 o sea no hemos usado las definiciones sino que hemos usado los valores vamos a borrar las definiciones y esto es importante para indicar que aunque las definiciones no son obligatorias si son muy importantes para tener un código ordenado y que este pueda ser fácilmente reconfigurado para otro microcontrolador o otros parámetros que se deseen modificar más adelante cambiaré el mensaje que se va a mostrar por mundo para que veamos que efectivamente compila y se descarga el cambio que hemos hecho compilamos y vamos a ver que aquí nos va a arrojar un error que dice que FC16HW no está declarado en este ámbito quiere decir que esa definición no se reconoce aquí y que esa definición está dentro de la librería entonces para indicar que está dentro de la librería se usa algo como se llama que se llama operador de resolución de ámbito que son dos punticos y esto se emplea es este operador se emplea específicamente en C++ cuando estamos trabajando con programación de tarjetas entonces hacemos la modificación compilamos nuevamente y ya vamos a ver que visualizamos el mundo en la matriz y con esto se concluye la explicación de este video tutorial gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!